Este jueves 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. En Madrid se han celebrado distintos actos para conmemorarlo, organizados por la Fundación de la Abogacía Española y la Asociación Pro Derechos Humanos, y han estado presididos por la ministra de Justicia, Pilar Job, quien ha denunciado la trata como violencia contra las mujeres. Es algo muy grave, no solo por lo que dice de la forma en que nuestros jóvenes ven a las mujeres y se relacionan sexualmente entre ellas, sino también por lo que significa que España sea uno de los países en que más demanda de prostitución hay para explotar sexualmente a mujeres, y no solo en la prostitución, sino también en la industria pornográfica. Por otro lado, Médicos del Mundo ha presentado este jueves una nueva campaña con una performance en plena Puerta del Sol. El término puta se suele usar con mucha normalidad para hablar de las mujeres en situación de prostitución y de las mujeres en general de forma peyorativa, y consideramos desde Médicos del Mundo que a quienes deberíamos usar este apelativo es a las circunstancias que obligan a las mujeres y que las llevan a esta situación. De esta manera pretenden concienciar y denunciar el estigma que sufren las mujeres en situación de prostitución o trata.